¿Qué hacemos cuando pienso la adolescencia? Pasamos a la edad adulta. Somos adultos. Estamos creciendo. Señoras y señores, mi viaje está llegando a su fin. Pero para muchos de ustedes el viaje acaba de empezar. Y quiero decirles algo antes de dejar el estrado esta tarde, antes de dejar el escenario. No importa lo oscuro que sea el mundo. Como dice Tolstoy, hay una llama, hay una chispa en nuestros corazones que nunca se apagará, por más oscuro que sea el mundo. Y puesto que mi viaje está acabando, y algunos de sus viajes están empezando, quisiera decirles, en un término que creo que es absolutamente apropiado, los españoles son muy bonitas, vaya con Dios. gracias. 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 Aprendí esta expresión en Italia. Nunca había estado en España antes. Italia es uno de mis lugares favoritos. Me encantan los italianos y ahora estoy empezando a amar también a los españoles. En italiano aprendí a decir esto y sé que conocen su significado porque es muy parecido. Y para acabar me gustaría decirles a todos, te amo. Te amo. Gracias. Bien, ha llegado el momento del descanso. Sí quería comentarles que justo... Henry quiere decir algo. Bueno, ha sido su idea. Este es Henry Deacon. Y queremos decir algo. Este es el proyecto Camelot. Para aquellos que conozcan nuestro sitio web, está hoy aquí en la conferencia y quiere decir algo a Bob. Acerca de Marte. Bueno, no tengo palabras. Pero Bob ha dicho todo lo que yo hubiera dicho. Lo puedo confirmar porque yo he trabajado en cuestiones de alto secreto durante 30 años y compartimos más o menos la misma experiencia. Pero lo he conocido recientemente aquí y solo puedo decir que hay vida en Marte, hay bases en Marte. Yo he estado ahí. Yo ni siquiera he hablado de otras cosas que quería decir esta tarde. Acerca de quién y qué está en la luna y en Marte. Pero Henry lo ha hecho. Es una historia y no tenemos tiempo. Pero es una historia positiva, no es una historia de miedo. Él ha mostrado la fotografía de la madre tierra. Y está pariendo hoy dolor, pero nace un hijo. Y tenemos que olvidarnos del miedo. Porque es algo temporal. Entonces, un amigo mío, Angélica, una amiga mía, lo llama el planeta Esmeralda. Y está vivo, sí. Y nosotros somos parte de esta forma de vida. Y la vida está extendida por toda la galaxia. Y el resto de nuestra familia está esperando pacientemente. Y yo he tenido que encontrar familiares que no solo viven aquí, en la tierra. Antes de que trabajara para el gobierno, pues los conocí. Así que, gracias. Bueno, Henry, ¿do you think, for those of you who don't know? ¿Me pueden oír todavía bien? Bueno, yo iba a explicar una pequeña historia. Y, bueno, voy a pedir un poco más de tiempo. Esto es para Google. Yo he visto la ceremonia de retirada de mi hijo en Washington. En noviembre, en Washington, se jubiló como capitán de los Unidos. Con 30 años de servicio. Y después de esta fiesta, bueno, hubo muchísimos comandantes generales, capitanes, jubilados. Y todos estábamos tomando algo fresquito y estábamos hablando. Estábamos relajados. Y un científico de la Marina retirado, cuyo nombre debe permanecer o no debe decirse, vino y me dijo, me dio un golpecito y me dijo, yo te conozco. Y yo digo, sí, 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 soy el padre de Eric. No, 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 yo te conozco. Eres aquel sargento mayor retirado con tanta fama. Ese bocazas. Sí, sí, yo soy ese. Y dijo, tengo que compartir algo contigo. Antes de que se acabe la fiesta, me retiré hace unos años y mi último trabajo fue ir a un laboratorio en Nevada, a unas millas de Las Vegas. Y yo decía, soy un físico de fusión plasmática, esa es mi formación. Y yo decía, ¿cómo, cómo? ¿Fusión de plasma? ¿Un físico de fusión de plasma? Y me habló de este laboratorio cerca de Las Vegas. Y él dijo, bueno, no se conoce mucho, es bastante secreto. Y dijo, trabajé durante cinco años con dos hombres que no son de aquí, son de algún otro sitio. Y dijo que eran personas encantadoras, eran científicos, estaban trabajando con nosotros, nos ayudaban, nos animaban, nos proporcionaban ideas, posibilidades sobre la fusión de plasma. Que es una forma de energía infinita para siempre. Y bueno, les llegué a conocer bastante bien. Y me dijo, al cabo de un par de años, fui a hablar con uno de ellos y le dije, ¿qué creen realmente ustedes de nosotros, de los humanos? Y este hombre de algo me dijo, bueno, que lo pregunte. Creemos que son, como lo dijo, primitivos, salvajes, una raza primitiva, salvaje y peligrosa. Y los científicos dijeron, el científico dijo, sí, sí, estoy de acuerdo, somos una raza primitiva, salvaje y peligrosa en estos momentos. Y el otro, que estaba allí, que había estado escuchando, también era de algún otro sitio, dijo, también oléis mal. Los humanos apestáis. No es personal, no es nada personal. Pero creemos que no oléis bien. Y el científico dijo, bueno, lo primero que pensé fue, uy, pues no me he puesto desodorante esta mañana, quizá. Y intentaron explicarle que los humanos tenemos un olor psíquico que perciben y que les parece absolutamente ansivo. Pero me chocó porque cuando yo era un chico joven, mi madre me decía, si pudiéramos vernos como los otros nos ven, nos ayudaría tantísimo a desarrollar nuestra integridad y nuestro carácter. Mi abuela decía esto, y esto me impactó mucho. Y uno de los miembros de nuestra familia más extensa de allí fuera nos decían que éramos primitivos, salvajes, peligrosos y que apestábamos. Bueno, lo compartí con Gogo y me dijo, por favor, incluyelo en la presentación. Así que, Gogo, lo he hecho por ti. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. 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 Buenas noches a todos.